¡Hola! Buenas tardes amigos. El día de hoy vamos a preparar unas enchiladas de tostones. Los ingredientes que vamos a necesitar es un plátano verde, bien, bien verde, un diente de ajo y una cucharadita de sal. Dos tazas de aceite en una frídera honda. Procederemos a pelar los plátanos. Trata de usar agua tibia para pelar los plátanos, que le va a ser más fácil. Una vez que el aceite está bien caliente, le eché un pedacito de plátano y pueden ver las burbujitas. Esto me indica que ya está caliente. Partimos el plátano por la mitad y por otra mitad para que me salgan cuatro enchiladas. Miren las burbujas. Los vamos a cocinar de tres a cinco minutos. En lo que se fríen los plátanos, voy a majar un ajo y la sal. Una vez pasados los tres minutos, pueden ver unas rayitas oscuritas, que esto indica que ya se están fríendo. Y los saco, porque después de apastarlos, los voy a volver a freír. En una tostonera o tortillera, ponemos el plátano, lo apretamos y la sacamos. Lo pasamos por el agua con sal y el diente de ajo, unos tres segundos. Y después, lo meto a freír nuevamente. En el mismo procedimiento, lo meto otra. A veces se deshacen, pero uno los puede volver a arreglar. Dejamos tres segundos. Yo uso esto porque me da miedo quemarme. Si no tienen tostonera, pueden utilizar estos plásticos. Ponen plástico, otro plástico encima y con la tabla que usan para picar los condimentos, lo aplastan. Y miren, quedan perfectos. Lo ponemos al agua por tres segundos. Volteamos. Ya me avisó que pasaron los tres segundos. Vamos a freírnos. Hacemos el otro pedazo de plátano. Lo aplastamos. Al agua por tres segundos. Puede ser de tres a cinco segundos, pero tres no. Estos tostones ya están listos. Los vamos a sacar. Los primeros dos que puse. ¿Y cómo se sabe cuando están listos? Se cocinan de tres a cinco minutos. Ya están tostaditos, también quemaditos. Miren. Miren. Está caliente. Miren el color dorado. Puede dejarlo de tres a cinco minutos. Ahora vamos a preparar las enchiladitas. Las van a hacer de guacamole. Miren. Miren que no ha cambiado el color. Le echamos un queso famoso frijolero. Puede usar cualquier queso. Pero usted lo raya. Esto es delicioso. Si quiere, puede agregarle algún chile picante. Para abrir apetito, como dice mi mamá. Como que yo fuera de Canadá. Yo todavía lo tengo abierto al apetito. Por eso. Y es que mi mamá cree que esta belleza es del Espíritu Santo. No. Hay que comer para tener este cuerpo. No es así nomás. Miren qué deliciosa. Ahora lo vamos a hacer de frijolitos. Bien fritos. Bien. Bien fristidos. Cuando lo frío, lo es hecho cebolita. Puede hacerlo solo con el queso. ¿No? Y también puede hacerlo con frijolitos. Engordan menos cuando se llama frijolito. Es chiquito. Es chiquito. Es chiquito. Y aguacatito. Para que no me engorde mucho. Aguacatito. Y también el quesito. Ay Dios mío. Pruébenlo. Y ya verán los placeres de la vida. Que lo disfruten. Ah. Un momento. Si quieren pueden echarle chilito. Este no pica. Es delicioso. Por eso me gusta. Porque no pica. Miren. Miren, 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 miren. ¿Será que lo quieren probar? Mmm. Está bueno. Riquito, riquito. Ya me puedo casar. Ya lo puedo casar. Pruébate el del aguacate. Madre mía. Perfecto. Y este, este, este también. Hace diferente. Pero trabaja porque no te vas a ahogar. No, 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 no. Tengo nada más, miren. ¿Cuál es? Pruébete. Miren. Va a gustar. Y no engorda. Nos vemos la próxima. Miren, qué boquita tan chiquita que tienes a niña, Dios mío.